Chicos, estamos en Loisabel Diga hola Perfecto Estamos en Loisabel Diga hola, me olvidé de vlogar Mira, ahí está, está volviendo No, no Justo se cuenta, aparentemente Y chicos, tenemos poco tiempo Y luego, ahora les cuento como All this shit that I have to do, it's crazy It's not even real, but... It is, pero ya no sale $1,700 So we appreciate that, I'll update you En breve Chicos, miren las cakes de Isabel New cakes, baby Chicos, última vez que veo este chavero En mucho tiempo Estoy en eso, estoy en eso, welling up Ahora, I'll get it She's getting it She's pushing the red button It's black On our friendship, yeah Bro, amiga Que yo regreso, tú no regreso It's true, I'm the one that ruined this whole thing Oh my god, they're too white My eyes I love that you're wearing them to the airport I know, right? No, tres minutos No, tres minutos Ahí, by Isabel En ese auto Así que, oficialmente Se nos acaba Voy a pedir un Uber, me voy a ir a casa Voy a ir a comprar una maleta No, de hecho, voy directo a comprar la maleta Y luego ver... What the fuck I do Acabo de salir de mi Uber ride con Edgar Love him Era mexicano Y... No sé si les pasa, pero cuando You really click Con un Uber Hizo... Y como tenes tremendo... Cuando estuvimos en el auto, como 50 minutos Conversando de la vida Como the most... Like, deepest shit Y ahí se termina Y es como, bueno, chao Y es como, pero te puedo dar un abrazo Y un beso Y como, stay in touch Like, I'm way too emotional For these, like, conexiones pasajeras Y, funny enough, es como vivo mi vida Like, I'm literally hopping around From place to place Ahora vamos a Target a comprar Estamos de nuevo En el mismo mall Vamos a comprar una valija de 10 kilos Y nos vamos a la concha de tu madre Vamos a empacar Comer Y nos vamos, ok? Me dijo que estamos como a 10 minutos del aeropuerto So, I absolutely love that for me Pero, lo amé Y que nice conversar con él Y que nice que me sigan diciendo como Don't give up and follow your dreams Fine, I will I know, it's hard, but I will, ok? Me dijo, el único no que tiene que importar Es el tuyo Y fue como, sí Te dicen que no y que no y que no Y a veces se te olvida que hay que seguir, pero O sea, no se te olvida Pero es que es hard Pero I will, ok? I'll find a way It's fine I'll figure it out Amo a agarrar una valija que sale 69 Y que por absolutamente ninguna razón te cobre 77 Amo Amo esta parte Llegamos Tengo la valija Voy a entrar a mi cuarto Shireen es la mejor persona de todo el mundo entero Y me mandó como una carta Y ellos ponen como, eso está en mi cuarto ahora Amo yo pensé que estaba esperándome en el lobby Pero lo trajeron a mi cuarto Y creo que es divertido que solo se salieron Porque primero que nada van a ver ahora como está la valija en el suelo No se ve bien Y... Oh No... No me hagas volver a bajar Una mujer me vió y me dejó Lamentablemente vi esto Es broma Es broma No, que horrible Por ahí no les muestro esto, chicos La verdad Yo creo que sí, ustedes me conocen Nos queremos No me juzguen, dale Voy a tomarme esto, me lo chuggo Pero primero, antes de empacar Voy a leer la carta de Shireen Me va a matar Voy a escribir Isabel probablemente Me va a matar por dos Y luego, mira Como... ¿Es ella no es la hermosa persona que ha vivido en todo el mundo? Para María Herdier Palabra 912 Bueno, ahora no importa si sabes eso porque me voy a ir, así que es seguro Voy a volver Bueno, tenemos 30 minutos para descargar las primeras Aparentemente Me acabo de acordar que mi comida está fuera Y enfriándose Técnicamente, me puedo ir de acá como a 2.40 Y son las 1.30 El tema es que no queremos ir de eso Y de hecho no puedo Porque tengo que ir primero a dejar los otros Así que mejor Que me vaya en 30 minutos ¿Has patado? No Voy a patar ahora Vamos a hacerlo rápido, exprés Eficiente Y vamos a tocar música Para realmente, realmente Nos vamos a ir, ¿ok? Work out J. Cole Play that shit Y cuando lo pongo así No me lo copyrighten Vamos a ir, ¿sí? Allí, vamos a ordenar la ropa, ¿OK? Sí Vamos a ordenar la ropa, ¿OK? ok, stop, these are going with me for sure bueno, ya me han hecho esto ¡Gracias por ver el video! Voy a dejar la parte, voy a dejar la parte buena. No, no funciona esto de la música conmigo. Muy musical y eso, horrible. Cringe. Pero... ¡Eso es! ¡Eso es un wrap! ¡Gracias! Y me voy al toque del aeropuerto, quizás es en el aeropuerto esto. Salgo seis y cuarto con estar a las cuatro. Está bien, son las tres. No, no son las tres. Son tres menos cuarto. Voy a intentarlo, ¿ok? Lo voy a intentar. Pueden ver mientras llevo todas estas cosas. Pero imagínense a mí en Europa, como, solo. Como, mirando como un turista que es f***. Cargando todas estas bolsas en mis brazos, como, ¡Hola! ¡F***, no puedo! ¡Eso es tan bonito! No, no, no me leaving LA for real. ¡F***, no puedo más, no puedo más. ¡F***, I'm so grateful, guys. No, no, no me hagan nada, pero... Yo les cuento si llegan mis cosas a Chile. Yo les cuento, ¿vale? ¿Qué? ¡F***, no puedo más! Mano, van a... El proceso para el cual yo tengo que estar acá para dos horas. He's gonna make me sign s*** now, ¿ok? Y va a seguir sin mí. Para que pueda llegar a mi vuelo, que si no me voy ahora, lo pierdo. Ok. Genial. Me dijo como, la chica te tenía que haber dicho que toma como dos horas. Vamos, it would've been nice. Chicos. Con la re putísima madre, son como las 4.50. Terminaron de darme las guayabas. El señor, uno de los dos, la mayoría de la gente ahí hablaba español, pero había uno que era, no sé dónde, era asiático. So, estábamos tratando como de entendernos, like, so bad. Y ahora me pasó lo último, me dijo como, bye, good luck. Y vino él y me abrazó, me dijo, like, good luck. I hope you make it, like, I love him so much. I really, really hope I make it. I have to literally be there, like, so soon. Y cerrar en la calle, no sé si ya lo dije, pero está cerrada en la calle. So, Ubers, like, might not get it, like, might not make it, ever. Not my Uber a 8 minutos, not my Uber a 8 minutos, not my Uber a 8 minutos. Ok, we're going to try our best. Y vamos a manifestar que estoy ahí, ok, ya. Yes. Yes. Oh my God, oh my God, oh my God, guys, 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 guys. Watch this be like overweight. We're not going to manifest that, it's not overweight. Everything is fine. I'm going to run through and I'm going to make it, ok, just in time. No, 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 no. Y son como las 5 y media, no, 4.50, 5, 5 y 10, algo así. 5 y 10, 5 y 7 llego, por ahí. Y es gracioso que el cuerpo como que entiende que no hay otra opción. Como que estoy bien, tipo, no me siento mal ni nada. Ahora como en una hora probablemente I'm going to drop dead, but like, you know, amamos. Chicos, nos estamos moviendo súper rápido, sabelo, sabelo. Quiero agradecer a toda la gente de la damn cargo, especialmente el señor que me ayudó al final, que me abrazó. Iba corriendo, como, espérame, espérame un segundo, iba corriendo y era como mayor, me quiero morir. De verdad, amo a todos, gracias por ayudarme. Ojalá me quieran mucho en ese counter acá adentro y vamos a ir con todo, ¿vale? Vamos con todo. Tenemos que encontrar la mejor actitud, tipo, lloro, o tiro por chiste, o qué onda, ¿me entienden? Voy a pensarlo, voy a meditarlo, tipo, hola, lo que pasa es que... O quedas como annoying person, tipo, porque van a pensar que estoy tarde porque salí tarde de mi casa. ¿Me entienden? Tengo que pensarlo bien, tengo que ser estratégica en este momento. Este aeropuerto es más grande que la Conchetumere, tipo, una terminal a la otra son como 15 minutos en auto. ¿Me agrega la idea? Sí, es una terminal para nosotros, cada e-mail dice ir a la terminal para nosotros, así que voy a probar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está rompiendo? Oh my God, chicos, chicos. En la 153 y en esta dirección es de la 130 a la 225. Ya pasamos, tipo, felicidad y todo. Solo tengo que cerrar la puerta, pero ya me ha pasado antes, hablando con American, que llegué hasta la puerta, me la cerró en la cara, la puerta del avión. La vi cerrarla. Le dije, la acabas de cerrar, por favor, abrila. Me dijo, no. Así que si no llego a la puerta, da lo mismo que esté acá. Así que necesito apurarme. Chicos, tengo hambre. ¿Dónde me he comido ni una, wea? Oh my God, no puedo respirar. Ok, en el ticket sale boarding ends, 15 minutos antes de la departure. Ven, esto es lo que yo pensaba. Esa es la fila que yo pensé que iba a tener que hacer, pero no hice ninguna fila. Si eso es cierto, entonces, estamos bien. Y me podría incluso tomar un snack. Porque son 5 y 20. Y entonces a las 6 cierran. Y eso debería estar... Obviamente, voy a llegar a la puerta primero. Y luego ver a los pequeños que vendan como chips. No sé si. No saben cómo estoy deshidada. O sea, ojalá no me toque nadie lindo al lado. Es una fila de tajos, chicos. Estoy como, ¿puedo ir a esto? Por favor. Hablemos de que obviamente este aeropuerto es un shopping. Onda, qué chucho es todo esto. ¿Aló? No sé dónde ir. Ahí está. 153, sabéis, 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 sabéis. Sí. Sí, dirección. Starbucks Coffee. Todo se está lineando a mi favor. No les puedo ni siquiera explicar lo feliz y que estoy y lo bien que salió todo. Onda, estoy en la puerta y había gente parada como esperando que se abra la puerta. Me fui y le dije, Hi, ¿es la puerta correcta para este vuelo? Y me dijo, sí. Le dije, ¿puedo ir al baño realmente rápido? Like, I am terrified. Me dijo, no, you've got plenty of time. Plenty of time. Get the fuck out. Estamos bien. Sobran los billetes de 100. Except literally they don't because I literally just spent all of them. Para mandar mis alijos a Chile. I hope they get there. To be completely honest, like, it's not very likely to like. Let's hope for the best. Me compré un saboncito, un spray, y me lo voy a comer a la puerta. ¿Y qué tanto? Literally fuck with me. Fuck with me. Estaba one pound overweight mi alija, which was honestly surprising. I thought I left room for like anything I wanted to bring back. I didn't. Y tuve que sacar una chaqueta de cuero y un polerón. Me dijo como, it's great. Good luck. Just like, thanks to some friends. So yeah, necesito mi peine. I don't really need it, but like, let's treat ourselves. Okay, deodorant on, baño, done, comida, but I'm gonna sit on the chair and eat. Si hubiera sabido que tenía tiempo, hubiera ir a comprar a Starbucks. No nos va a mentir. Miren la fila. Entonces, la gente está esperando para marcar. Sabes lo que me siento acá y... ¿Cómo? No me recorre. Okay, sabelo, 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 sabelo. Also, explíquenme si ustedes son de esas personas que hacen esta fila. Como cuando se abren la puerta para hacer la fila, la gente se pone en la fila. ¿Qué es la diferencia? El vuelo va a salir igual a la hora que sale. ¿Sabes lo que yo digo? Si me voy a parar ahí ahora y entro primero que todos, igual voy a esperar sentada en el avión. ¿Qué es la diferencia? Sit down and enjoy your life. Ah, ahí están caminando. La reputísima madre que me recontra mi tuario. Sabelo, sabelo. La última lo como en el avión. Se están moviendo. Déjenme darle un morbisco porque viste que es como embarrassing when you first approach this the bite. But when I've already done it, I'm like I was eating the sandwich and then the boarding caught me by surprise. Let me continue to have my lunch. Son las cinco y media de la tarde, I'm having lunch. Ay, qué suerte que le pusieron cinta en todos lados. Qué suerte que le pusieron toda, toda, toda la que tenían para que nadie me quite mi sandwich. ¿Estás malo? Just let me open it, bitch. Ok, it's opened. Primer mordisco del día. This looks pretty bad. Not gonna lie, but... So, I'm not going to stop when I have to stop, ok? We're going, friends. We're going. Bye. Bye. Do you want more time, please? We do need your party media like 8153. I'm going to die. Yes, I'm going to die. Yep, it's happening. Y estoy en el medio encima, entonces voy a tener gente al lado mientras lloro. Y estoy en el medio encima, entonces voy a tener gente al lado. Y estoy en el medio encima, entonces voy a tener gente al lado. This particular diamond was extra special. I know you might be gone, and the world may not go. Still I see a celestial. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo